¡Tan-tan-tan! Parece mi pierna. Se me está haciendo súper difícil. Literalmente casi quiso vomitar por el olor. Llámenme Chef G. Y ahora lo estamos mezclando bien. Era la única mexicana en nuestra escuela. Nadie lo va a querer comer. ¡No! ¡Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estamos en mi casa. Y vamos a estar haciendo este video en la casa. Porque hoy es un sábado. La verdad no estaba pensando en hacer un video para este canal. Pero mi mamá y yo vamos a estar haciendo kimchi para la familia. Y dije, qué buena oportunidad para hacer un video para ustedes. Ya que estos días he notado que muchos de ustedes les gusta verme cocinar. Hacer comida coreana. Hoy vamos a estar haciendo kimchi con mi mamá. Ya sé que ella es la invitada favorita de este canal. Así que vamos a empezar con este video. Primero vamos a ir a un supermercado a comprar algunas cositas. Vamos a regresar para un día de puro kimchi. Desde que empecé mi segundo canal de vlogs. Desde que empecé mi canal de vlogs. Ya casi no me ven en el coche aquí. En este canal. Pero como vamos a ir al supermercado con mi mami. Es mi primera vez haciendo kimchi también. Siempre, cada vez que mi mamá hace kimchi. Ella lo hace sola. Ella quiere manejar. Mi mamá no me cree y por eso ella quiere manejar. En vez de dejarme manejar para ella. ¿Verdad? No. ¿No? Sí, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, ya voy. ¿Qué necesitamos comprar para el kimchi? Polvo de chile, sitengo y ajo. ¿Necesitamos ajo? Sí. Pero kimchi, a cada uno de ellos no es diferente. Hoy es muy sencillo. También pueden hacer los panes. Sí, se supone que hay diferentes tipos de kimchi. Y en un episodio del cotorreo coreano les conté un poquito más sobre el kimchi. Pero hay diferentes tipos. Y también cada región, cada casa, cada familia hace su kimchi diferente. ¿Verdad? Sí. Entonces, tú aprendiste de tu mamá, ¿verdad? En la receta. Sí. Entonces, ¿es una receta de Busan? Sí, como... Es casi igual, este... De base no toquete. Ah, ok. De base no toquete. De base no toquete, porque necesidad de su madre con su comida. Pero hay no de su madre. Entonces, el jefe es de su comida, con su comida, con su comida, con su comida. Van de su comida. El jefe es de su comida. Pero ahora es... El jefe es de mi mamá. Básicamente aprendimos la receta de generaciones, pero el toquecito que le das a tu propio kimchi es diferente solo por los toquecitos de cada persona. Bueno, vamos a ir al supermercado. Molle, sauce, salsa, etcétera, etcétera. Hay demasiadas personas hoy y no puedo grabar, así que hay muchas personas ahorita porque ya es el año nuevo lunar aquí en Corea, estamos de puente y me están viendo como loca porque parece que estoy hablando a mi... ok, espérame, les hablo luego, cuando acabamos. Ya llegamos del supermercado y compramos dos de estas lechugas asiáticas, ¿cuánto te dura con dos lechugas así de grandes? Mucho. Mucho tiempo, pues porque somos cuatro personas, entonces... Y siempre nos vamos a comer. Los comemos cada día, pero aún dura un mes con dos lechugas. Vamos a ponerle sal a la lechuga. Mejor sal grueso. Eos... Eos... Casi... Sos... Baila... Das... Casi... O... Es que el color es muy rojo es que es un besito. Y eso es un besito. Eos... en cada cosa adentro, cada una es muy fácil, así que se corta todo, ya listo para comerlo inmediatamente, así lo corta mi mamá, estilo mamamun aparte del kimchi que hacemos, también vamos a estar haciendo algo que se llama kaktugi con, que se hace con el nabo, el kaktugi es otro tipo de kimchi diríamos, pero se hace con ese, así que vamos a cortar otro parece mi pierna a bañar vamos a lavar la lechuga una vez con el agua, vamos a bañarlos luego, un poco más rápidamente, le agreguemos el sogo, lo que le agreguemos, así que le agreguemos vamos a ir agregándole poco a poco, toda la lechuga que tenemos allá, sal grueso le vamos a tratar de poner mucho, es para que no nos tarde mucho tiempo, ¿verdad? esto parece algo que usaría para bañar a un bebé es para eso, pero nosotros no tenemos un bebé, vamos a estar lavando, dañando nuestra lechuga se los juro, yo también estoy ayudando, nada más que hoy soy la asistente chef y la camarógrafa, ¿ok? me da curiosidad saber si neta hay personas allá en Latinoamérica que ven videos de recetas de kimchi y neta lo hacen en sus casas o nada más lo ven para ver cómo se hace, por la curiosidad, o neta lo ven para hacerlo déjenme en los comentarios abajo, quiero saber obviamente tienen que lavar su lechuga antes de todo esto, pero vamos a dejarlo así por unas dos horas ahora mientras que esperamos vamos a estar haciendo el katsuki que les dije con el nabo que vamos a preparar ahorita llámenme chef G vamos a echarle el sal otra vez a todo lo que faltamos sin agua para que no se salga todo, todo el sabor y esto también lo vamos a dejar no han pasado dos horas, pero nuestro katsuki, el que usamos aquí, vean este ya está listo y pueden notar que está listo porque miren que suave se puso así que ahora vamos a preparar con la salsa lo lavamos solo una vez, otra vez para que no se salga como el sabor y luego ya vamos a prepararlo con la salsita que vamos a echarle yo también estoy aprendiendo a hacer kimchi ahorita, mientras que hago este video para ustedes tal vez para el siguiente me reto a hacer el kimchi yo sola, mi mamá, no me cree nadie lo va a querer comer no, 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 no tanto, chile, chile rojo, chile rojo coreano chile rojo bueno le está echando estas cosas que la verdad yo no sé cómo se llaman porque no sé qué es pero mucho ajo ese sí sé, por eso es que no sé si ustedes neta neta están viendo este video para la receta de un kimchi si sí lo están buscando, perdón, pero esta parte de la salsita se me está haciendo súper difícil pero otra vez, aquí no somos un canal de cocina y ahora lo estamos mezclando bien con las manos de mi mami para que tenga el sabor del cactuqui de mi mamá el sabor de kimchi siempre cambia mucho durante el tiempo y por eso el sabor que de ahorita, justo ahorita no va a salir el sabor después de cuando empezamos a comerlo con el arroz porque lo tenemos que dejar y es por eso que los coreanos tienen un refrigerador diferente para kimchi porque el refrigerador de kimchi tiene una temperatura muchísimo más baja que un refrigerador normal básicamente se puede poner el kimchi ahí adentro para que podamos comernos el kimchi por mucho tiempo, ¿verdad? y así lo ponemos en diferentes, espérame, les enseño, contenedores antes de meterlo en el refri lo dejamos afuera por como un día pero básicamente vamos a tener que esperar un rato para que se madure para que sepa más rico luego y ya acabamos con el cactuqui, les enseño ya han pasado como una hora y media a dos horas y lavamos la lechuga en agua tres veces vean, está más como suavecito que antes por el sal y ahora vamos a echarle la salsa, bueno ya le echamos aquí abajo esta, la salsa chile rojo, ajo, jengibre ya estamos en el suelo nada más mezclando todo lo de adentro yo la verdad no tengo recuerdos de chiquita cuando mi mamá hacía kimchi en la casa en México ¿tú hacías kimchi todo el tiempo en México? sí un recuerdo que tengo súper chistoso es que cuando iba a la escuela coreana en México para aprender coreano iba cada sábado, una de mis amigas mexicanas quería aprender coreano conmigo entonces me acuerdo que ella habló con su mamá o hablaron con mi mamá o algo así ella decidió venir a la escuela coreana por como un día creo que fue unas semanas que vino de hecho para ver por qué ella quería aprender coreano era la única mexicana en nuestra escuela porque casi todos los estudiantes que estaban ahí casi casi todos eran coreanos como yo que necesitaban aprender coreano entonces me acuerdo que justo durante el lunch todos sacamos nuestra comida para almorzar y ya saben los coreanos, los papás coreanos te meten un buffet para lunch en la escuela te meten tu arroz, tu sopa, tu kimchi y muchísimas otras cosas al lado imagínense, es una escuela coreana con puros coreanos así entonces nos sentamos alrededor en un círculo y mi amiga mexicana ahí sentada todos abrimos nuestro lunch y empezó a oler muchísimo a kimchi y si ustedes saben a qué huele el kimchi, huele muchísimo es un olor fuerte al principio siento y es como mucho ajo, ¿no? me acuerdo que mi amiga justo cuando abrimos nuestro lunch y olía a kimchi literalmente casi quiso vomitar por el olor, ya no podía y creo que por esa razón como que no le gustó mucho la comida coreana antes pero luego empiezas a probarlo poco a poco y te obsesionas ¿sabías que en Argentina hay un día nacional de kimchi en Argentina? no sé por qué ya acabamos, tenemos el kimchi, queremos probarlo, ¿quieres probarlo? ahí está y está listo con el tiempo va a estar mejor, ¿no? y bueno chicos vamos a acabar el video aquí, espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho perdónenme pero este no es, otra vez se los digo, este no es un canal de cocina así que si quieren buscar una receta bien, bien, búscanlo en el internet ¿verdad? es que la salsa es lo más importante también en Ciudad de México este, Hanin Town si vende ahí venden kimchi, así que nada más vayan a comprarlo ok pero bueno vamos a acabar el video aquí los quiero muchísimo y los veo en mi siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!